Bueno, ahora en Semanagro hablamos con Silvio Arán, titular de la firma Arán Tecnologías, que posee la franquicia de drones agrícolas DJI, para dialogar sobre la factibilidad del uso de esta herramienta tecnológica, el dron agrícola, con la finalidad de combatir la epidemia de dengue. Por supuesto que en el agro está causando una revolución muy grande debido a un montón de beneficios o factores que benefician el uso de esta herramienta, de esta tecnología, lo que es drones agrícolas. Ya se ha demostrado, ya tenemos un montón de unidades vendidas, y eso ha despertado un interés en algunos municipios comunes que nos han estado consultando o preguntando casualmente, y lo mismo que vos, si es una herramienta apta para esparcir o combatir el dengue, dada la situación extrema o límite que se está alcanzando. Y bueno, dentro de los beneficios de un drone agrícola o de lo que ofrece un drone agrícola, existen algunos más importantes, casualmente, para este tipo de usos, donde se intente hacer una pulverización o una aplicación de fitosanitarios controlada. ¿A qué me refiero con controlada? Un drone agrícola es una herramienta que, a diferencia de una pulverizadora que genera diferentes tipos de gotas a medida que va avanzando, o sea, gotas muy gruesas, gotas óptimas y gotas extremadamente finas, que tienen una deriva, y esa deriva no sabemos dónde va a parar, o un avión que viene dejando una estela o una cola de novia, como se le llama cuando uno se refiere a ese manto de agroquímicos, de fitosanitarios que va quedando sobre el campo. Un drone ejecuta ese tipo de aplicación o de pulverización hacia abajo, y el vórtice que generan las aspas, los rotores, los motores, empuja la gota hacia abajo. Entonces, estamos yendo a una velocidad baja, 15, 18, 20 km por hora, generando una gota controlada, que está siendo, además de ser una gota controlada, está siendo empujada hacia abajo por las hélices o por el vórtice. Y cuando me refiero a gota controlada, me refiero a que nosotros tenemos la opción de generar una gota más fina o una gota más gruesa, pero el 100% de las gotas del mismo tamaño, y no tener gota ultra fina con la que se deriva o no tener una gota muy grande que no se puede dispersar bien. Y por supuesto que si habría alguna posibilidad legal de utilizarlos para combatir el dengue en la periurbana o en algún lugar donde sea un foco que esté cercano a una población o algún lugar, pero con estas características y condiciones que el dron genera de aplicación, sería un tratamiento mucho más controlado y disminuiría altamente el riesgo de alguna posible deriva, que después obviamente terminaría en contaminar algún ambiente o algún medio. Y de hecho estamos siendo consultados por varios municipios y comunas que nos han estado pidiendo demostraciones dinámicas, que nos acerquemos con el dron propio que tiene Gran Tecnología. Gran Tecnología tiene una flota de drones donde podemos acercarnos y hacer ese tipo de demostraciones. Y bueno, debido a eso es que estamos recibiendo ese tipo de consultas, la misma que hablábamos con vos. Así que bueno, desde ya muchas gracias por permitirnos este espacio, por invitarnos a debatir sobre este tema, donde creemos que sí que puede ser una herramienta muy útil para la situación que estamos atravesando.